Espérame, espérame tantito antes que empiece en sí el video, que te traigo una recomendación. Bueno, en realidad es Bermi Risen, ya había hablado de este cómic. Bermi Risen cuenta la historia de una guerra entre clanes, gatos versus mapaches, en una disputa territorial por el control de la comida. Como les dije, la primicia parece infantil, pero no lo es. Denle una oportunidad al cómic, lo pueden descargar de manera gratuita en su página web. Al primero, le crean acá, se descargan al pdf y lo pueden leer de manera gratuita. Pero bueno, acaba de salir Bermi Risen 2, que si quieren comprarlo, les dejo el link para que lo puedan comprar en la descripción. Denle una oportunidad al cómic a este segundo, porque déjenme en los comentarios qué team son. Yo ya lo dije, soy team mapache, papá. Pueden seguirlos en sus redes sociales, ahora sí los dejo con el video. Y hola chicos, estamos acá en otro video más. Soy Nick Strange y en este video les vengo a hablar sobre el Spider-Verse. Bueno, sobre Spider-Man No Way Home. Les quiero comentar un par de cositas. Y también, posibles fechas del primer teaser trailer de Spider-Man No Way Home. Porque desde que Kevin Feige se metió en el tema de la publicidad de esta película, el teaser trailer se sigue postergando. Si hubiera sido por Sony, de seguro ya hubiéramos tenido este primer teaser trailer. Pero bueno, se ve que Kevin Feige quiere seguir con el misticismo que gira alrededor de esta película. Ya que es una de las producciones del UCM que más secretos está guardando. No se filtró prácticamente nada. Realmente están guardando el secreto muy bien y por algo será. Pero es que necesito el trailer, es que lo necesito. Pero bueno, sucedieron un par de cosas. Sony cometió también un error, ahora se los voy a comentar. Pero nada, como les dije en el anterior video, hice un video exclusivo hablando sobre eso. Un fanático se encontró a Tobey Maguire y al parecer él le preguntó sobre si estará en Spider-Man No Way Home o no. Tobey Maguire le guiñó el ojo, bla bla bla. Eso ya lo hablé en un video, en el video anterior. Y ahora Sony metió un poquito la pata. Una cuenta oficial de Sony en Instagram decidió felicitar a Tobey Maguire, al actor, por su cumpleaños. Y tengo entendido que esto no suele pasar o no pasa hace mucho tiempo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ya que digamos que Sony tampoco tiene... Siempre nunca termina con una buena relación con sus Spider-Mans. Pero bueno, sí me parece un poco raro que ahora con todo este maremoto de rumores sobre el Spider-Verse salgan a felicitarlo por su cumpleaños. Pero bueno, nada, esto es algo normal la verdad. Pero sí cometieron un error. Y es que Sony cuando subió la foto... Escuchen bien esto. Cuando Sony subió la foto, repito, cuenta oficial, Sony etiquetó a esta cuenta de Spider-Man y también a la cuenta de Spider-Man Movie, de Spider-Man No Way Home. La cuenta oficial la etiquetó. Pero ahora, antes de ponerme a grabar este video, me di cuenta que le sacaron la etiqueta. Es decir, que Sony cometió un error. O sea, las personas o la persona encargada de manejar esta cuenta oficial cometió el error de etiquetar a la cuenta de Spider-Man No Way Home. Por algo la etiquetó. Y por algo también le sacó la etiqueta. No eliminaron la publicación, pero sí eliminaron la etiqueta. Claramente, hay personas que trabajan para Sony que saben lo del Spider-Verse. Ya ha pasado con cuentas oficiales de YouTube, de Instagram, de Twitter. Pero siempre viene Sony y les dice... No alimentes el morbo por las dudas. No deja conocer nada. Elimina la etiqueta. Elimina la publicación. Elimina el video. Elimina la portada. Así que para mí esto significa algo. Repito, yo sigo creyendo aún. Aún saliendo estas cosas. Sigo creyendo que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán más adelante. Espero estar totalmente equivocado porque un poco de mí cree que no y que sí van a aparecer en Spider-Man No Way Home. Tengo fe. Aún tengo fe. Pero bueno, yo se los dejo acá. Yo les comparto toda la información y ustedes deciden creer o no. Tener fe o no tener fe. Ahora, muy bien. Para terminar este video, quiero comentarles el tema de las fechas. Ya que se rumorea que para las finales de la NBA, en alguna de esas finales que se jueguen, veríamos presentado oficialmente el primer teaser trailer. Las finales de la NBA se van a jugar en julio, es decir, este mes que viene, entre, tengo entendido, entre el 9 y el 22 de julio. Del 9 al 22 de julio, tranquilamente se podría estrenar el primer teaser trailer de Spider-Man No Way Home. Yo creo que va a ser más cerca del 22 de julio. Ya que al principio de este mes se va a estrenar Black Widow. Kevin Feige se metió en la promoción bien de lleno de esta película de Spider-Man No Way Home. Y lo que va a hacer es dejar unos días el estreno de Black Widow y después estrenar el trailer. Para que no se choquen las fechas del estreno de Black Widow y el primer teaser trailer de Spider-Man No Way Home. Porque si están muy juntas, tal vez una opaca la otra y obviamente sería así. Spider-Man No Way Home opacaría un poco a Black Widow. Pero si se separan un poco, tal vez ese trailer potenciaría el hecho de que la gente vaya a ver Black Widow, por ejemplo. Así que yo creo que para finales de julio vamos a tener el trailer. Yo personalmente creo que eso puede llegar a pasar. Porque si no pasa es que me voy a poner muy mal. Y ahora nada, quiero cerrar este video charlando un poco con ustedes. Y es que de verdad ya se están tardando mucho. Obviamente ahora con Kevin metido en todo esto, bien bien de lleno, va a seguir queriendo guardar el misticismo. Ese primer teaser trailer yo no creo que vaya a tener tanto. Porque es que nunca vi, yo en los años que llevo analizando trailers, reaccionando, buscando información. Nunca vi, jamás vi que una película, bueno como Doctor Strange. En Doctor Strange pasó más o menos lo mismo con Doctor Strange 2. Está pasando lo mismo con esas dos películas. Las cuales ambos personajes aparecen una en la otra. Y la verdad es que nunca, nunca pasó eso. Que se guarden, que se guarden tanto los secretos. Ni siquiera con Avengers Endgame. Que para Avengers Endgame a los actores se le daban distintos guiones. Grabaron las dos películas en simultáneo. Ponían escenas falsas en los trailers. Y aún así se supieron cosas de esa película. En cambio con Spider-Man, No Way Home, están ocultando todo más y más. El secreto es mucho más grande y por algo será. Seguramente en esta película va a pasar algo muy grande. Para mí obviamente y para todos relacionados al multiverso. Y Spider-Man y multiverso, más Spider-Man, más el multiverso es igual a Spider-Verse. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que esperemos que eso suceda. Yo la verdad es que ya realmente no aguanto más y quiero que salga el bendito trailer. Pero bueno, nada, tocará esperar. La vida no es tan sencilla. Les dejo el video anterior. Nos vemos en el próximo video. Un like a este video de verdad me ayudaría muchísimo. Y que me sigan en Instagram también me ayudaría mucho. Ya estoy por llegar a los 10.000 seguidores. Así que de verdad muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Un beso en la cola.